antes de iniciar con el siguiente vídeo te invito que te pases por mi página web soma gamer punto xyz donde podrás encontrar noticias mucho contenido y además también puedes ganar muchos diamantes te espero por acá soma gamer punto xyz bueno pues y hola que tal amigos de youtube nuevamente para que les saluda su amigo soma gamer en un nuevo vídeo y para que en esta ocasión mi amigo vamos a ver diferentes cosas fuera por acá te voy a dar lo que es el índice de los eventos que estaremos viendo estaremos viendo para cuando llega la tienda misteriosa 12.0 las fechas posibles lo que es la nueva portada el nuevo lobby que estará viniendo en la próxima actualización una skin de la m1887 la próxima nueva royal y mi amigo muchas cosas por acá pero antes te invito que te suscribas al canal que activen la campanita notificaciones y dejes por acá un poderoso like así de que si tú dejas un poderoso like mi amigo llegarás a heroico pronto cuéntame por acá abajo los comentarios que te parece eso pues muy buena oferta el día de hoy tuvimos por acá lo que es un sorteo mi amigo que lamentablemente estuvo un poco malo el internet pero ahí estamos ya hicimos el sorteo ese fue el feliz ganador por acá mi amigo ya estaba sirvió al instagram y muy agradecido bueno mi amigo tenemos por acá lo que es la llegada de la tienda misteriosa ya prácticamente confirmada por así decirlo en la región de brasil mi amigo que estará llegando entre las fechas 23 al 27 de noviembre del año 2020 así es mi amigo en la región de brasil ya está confirmado ahora mi amigo escúchalo muy bien voy a dar por acá lo que es la fecha posible para la región de latam y muy probablemente se estará viniendo entre el 22 al 29 mi amigo estará viniendo para nuestra región si después de esa fecha pues obviamente no viene pues estaremos esperándola para el próximo mes porque no creo que venga tipo 15 o 16 como tú ya sabes pues en esas fechas todavía la gente está comprándose los pases élite y a garena no le conviene aparte de eso te cuento que vendrá lo que es la tarjeta pasa de élite en descuento en esa tienda misteriosa tiene que aguardar tus diamantitos ahora mismo estás observando para acá en pantalla lo que son las skins posibles que estarán viniendo mi amigo en esa tienda misteriosa bueno esto es al menos en la región de brasil y tenemos por acá lo que es este paquete de la chica déjame por acá abajo en los comentarios qué es lo que te parece recuerda en la mayoría en la mayoría de lo que son las tiendas misteriosas pues tiene una skin de hombre y una de mujer pues por el momento no ha variado mucho en eso pues te digo esta sería la skin de la chica que está bastante épica está bastante bonita me gusta decimos por acá en Guatemala bastante chula tenemos por acá lo que es el capitán dos llamas dice por aquí tenemos el capitán pues no sé la traducción exactamente pero tenemos por acá capitán de las llamas no sé si está mal la traducción pero estás observando de hecho eso es si por las llamas que tiene pues estas serían las los candidatos pues para lo que son las skins de esta tienda misteriosa 12.0 déjame por acá en los comentarios cuál de las dos skins que te voy a mostrar la que más te interesaría que viniera para la región de latam este sería el primer par de candidatos que se estaría viniendo tanto de hombre como de la mujer ahora bien tenemos por ahí otro par de candidatos los cuales te los voy a estar poniendo por acá en pantalla bueno pues mi amigo y pensamos nosotros que va a venirse lo que era el mutante pues ese chico que tiene algo así como una calaverita en el brazo a nuestra región pero como te diste cuenta vino la skin de la chica en la look royal diamante pues entonces la estaríamos por así decir descartando así de que mi amigo déjame por acá en los comentarios si te hubiera gustado esa skin ahora bien tenemos por acá en pantalla lo que es esta skin que sería el otro par de candidatos que estaría viniéndose para nuestra región ya en otras regiones si está llegando lo que es esta skin mi amigo prácticamente es de esta chica que tiene ese 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 atuendo pues rojo bastante épico ahora mismo vas a estar observando por acá en pantalla lo que sería la skin del chico mi amigo para que tú tengas un indicio de cómo se estaría viniendo recuerda en la tienda misteriosa siempre se viene el dúo tenemos el paquete rockero del diablo que nombre ese pues todo acá es del diablo todos acá desde los cachos y todo eso no sé qué onda con la arena pero bueno es lo que hay bueno mi amigo por ahí viste lo que son los dúos de las skins que muy probablemente se estarán viniendo a nuestra región así de que déjame por acá en los comentarios cuál de esos de sus paquetes es el que más te interesaría o que el que más te gustaría que viniera para la región de la TAM así de que ahorita mismo nos vamos a ir a ver por acá otra cuestión si ya mi amigo como te lo dije por ahí en el índice al inicio del vídeo esta sería la próxima carga mi amigo que se estaría viniendo ya en los próximos días en una mini actualización con temática de la free fire bueno pues no sé cosas no sé qué cosas serías continúen tal si serías algo así se llama pues mi amigo esto es de la región de brasil pero estaremos viendo lo que es esta próxima pantalla de carga como estás observando esto es gracias al amigo free fire lataminer pues que nos da por acá lo que son los adelantos vean por acá ese lobby déjame por acá abajo en los comentarios si te gustaría ese lobby o no te gustaría pues está bonito no sé qué piensen ustedes ahora mismo en estos momentos vamos a ver por acá lo que son más cosillas la verdad mi amigo se vienen por acá cosas muy épicas a free fire y yo te lo estaré traiendo por acá en detalle a detalle así de que si no te has suscrito por favor suscríbete y no te pongas tristes por los directos porque vamos a seguir creando más directo ahora mismo en estos momentos vas a estar observando por acá lo que es la nueva arma royal que estará llegando a free fire bueno vámosle a ver el trailer ahora mismo vamos a ver el trailer Bueno y como pudiste estar observando por ahí Pues prácticamente tenemos por ahí algunos atributos ya de la nueva arma royal Es una arma SBD que está bastante épica La verdad yo este tipo de armas casi no las he usado Porque son de largo alcance Ya sabes que es lo que pasa pues la manquiadeza y de Soma Gamer Pero bueno vamos a ver por acá lo que son los atributos Por lo menos para otra región Tenemos por acá lo que es más uno de daño Más dos de encargador creo que es menos uno de rango Tenemos menos uno de precisión o exactitud Esa es la traducción que tenemos por acá Pues está muy buena más uno de daño Me gusta me gusta eso pero el cargador bueno Está bien le hubiera puesto rango tal vez para hacer un arma perfecta Déjame por acá abajo en los comentarios si tú utilizas la SBD Y qué tan bueno eres para jugarla Ahora entre otras cosillas pues mi amigo Tenemos por acá lo que son estas imágenes que están rondando por ahí En las redes sociales de Garena Free Fire En donde los usuarios están diciendo Bueno Garena queremos esta recompensa para duelo de escuadras Así que déjame por acá abajo en los comentarios Si tú también quisieras que te estuvieran dando unos pantalones de heroico Pues cuando llegues a ese rango pues estaría bastante ultra épico No sé qué piensen ustedes Ahora vean por acá este meme que hizo otro usuario Me pareció un poco gracioso El lugre sin falta carnal le dice por ahí Garena al usuario Pues bueno cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia Ahora bien mi amigo tenemos por acá todas estas cosillas Déjame por acá por favor abajito en los comentarios Qué es lo que piensas de todo eso La verdad yo pienso de que está muy bien Ahora vamos a tener lo que son algunas recompensas Por llegar al millón de espectadores simultáneos en una transmisión Pero bueno esa es otra cuestión Ahora bien tenemos por acá lo que es la nueva skin de la M1887 Que bueno esto es gracias al amigo Free Fire Data Miner Sin embargo ves alguna animación por acá abajo Pues está bugueada todavía M1887 Esta nueva skin está bugueada Por lo cual no podemos deducir exactamente Cuáles serán sus atributos y cosas como esas Pero déjame por acá abajo en los comentarios si te gusta o no Mi amigo tenemos por acá lo que es en la región de Brasil La recarga mochila ángel caído Por 500 diamantes estarían dando lo que es a esta skin Ahora solamente por un diamante te estarían dando lo que son estas cajas Estas cajas de chaquetas pues de camisas Que están bien pero te digo Bueno para la región de Brasil está llegando de esta forma Esperemos que para nuestra región venga también por un evento de recarga Lo cual no lo sé Rick me parece falso No creo de que vaya a venir así Me imagino que va a venir en algún tipo de evento de esos estafadores Pues que tienes que gastar muchos diamantes girándole ahí a las ruletitas Pero bueno es lo que hay Déjame por acá abajo en los comentarios si te gustaría tener esta mochila Y como estarás observando para tener más detalles Prácticamente este sería el nivel 1 Te voy a poner por acá lo que es el nivel 2 y el nivel 3 Para que tú te des una idea de cómo es esta skin Bueno pues ya en varios videos anteriores lo he traído De hecho en varias regiones llegó como un evento web Solamente estoy observando por ahí que en la región de Brasil Es que llegó a través de un evento de recarga Bueno no sé qué pasa pues Ojalá que también nos apoyen así como en Brasil Que venga por un evento de recarga Mi amigo prácticamente todas estas son las novedades de la noche Espero haya sido de tu agrado Déjame por acá abajitos en los comentarios Cuál de todas las cosas fue la que más te impactó Y cuál fue la que más te gustó Un abrazo de SomaGamer Nos vemos en la próxima ocasión Nos vemos en la próxima Adiós Adiós